Umae, umae, umauma Umae, umae, umauma Umae, umae, umauma Umae, umae, umauma Dejaste tu huella en mi sangre No quiero volver a ser esa mujer Se acerca y que bien me provoca You want a good kiss de mi boca Si lo quieres, papá, escuérdate más Si tú lo quieres, papá, I won't let you down Si me quieres, papá, give me that, give me that, give me that Baila, oh-eh, 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 oh-eh Baby, quédate conmigo, pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Anda, tengo mi manera, toda la noche entera Lo que tú quieras, la adoro Baby, quédate conmigo, pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Anda, tengo mi manera, toda la noche entera Mind up, mind up, don't you want some more Te quiero, te quiero, sci-fi 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 Baby, open up your eyes, I'm not wasting all my time Si lo quieres, papá, esfuerzate más Si tú lo quieres, papá, I won't let you down Si me quieres, papá, give me that, give me that, give me that Haz lo que digas si quieres tocarme Baby, quédate conmigo, pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Anda, tengo mi manera, toda la noche entera Lo que tú quieras, la adoro Baby, quédate conmigo, pero si te escribo No serás tan fácil, te aviso Anda, tengo mi manera, toda la noche entera Let's go Te quiero, te quiero, sci-fi 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 Gracias por ver el video.